Somos Ginger Scheme Plus Age Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación Innovación TI. Presentación del e-book. Aprendizaje activo, guías para el uso y aplicación en el contexto escolar. Este e-book es producto del proceso de investigación del Grupo de Innovación TI en asocio con la Escuela Pomponazzi. Tiene registro de ISBN en la Cámara Colombiana del Libro y ha sido desarrollado por los Magister Dani Esteban Gallego Piceno y Lina María Gallego Ramírez. En la unidad 1. Introducción al aprendizaje activo. Se desarrolla una introducción general. Se describe qué es el aprendizaje activo, sus características, cómo funciona el aprendizaje activo en la escuela. ¿Y por qué elegir este método de enseñanza-aprendizaje? En la unidad 2. Estrategias que favorecen el aprendizaje activo. Desarrollamos las estrategias generales. Presentamos 27 ideas prácticas para promover el aprendizaje activo y cooperativo. Las divisiones de las estrategias de aprendizaje activo. Estrategias para que los estudiantes cumplan con las indicaciones en el aula. Estrategias para obtener una. Retroalimentación inmediata por parte de los estudiantes. Estrategias para provocar e incitar a pensar a los estudiantes. El proyecto CERO de la Universidad de Harvard. Las rutinas del pensamiento. Las destrezas de pensamiento. El pensamiento creativo. El pensamiento crítico. El pensamiento analítico. Los hábitos de la mente. Las llaves del pensamiento. Los 6 sombreros para pensar. De hardware de Bono y el pensamiento visual. En la unidad 3. El maestro y el estudiante en nuevos espacios de aprendizaje. Presentamos las acciones para la preparación educativa. El ron de los maestros en el aprendizaje activo. El ron de los estudiantes en el aprendizaje activo. Y los espacios de aprendizaje activo. En la unidad 4. Algunas herramientas y estrategias para el desarrollo del aprendizaje activo. Mostramos diferentes herramientas y estrategias digitales que favorecen el aprendizaje activo. Herramientas y estrategias no digitales que favorecen el aprendizaje activo. Y para finalizar una amplia bibliografía. Esperamos aportar a tu formación y que logres aplicar todas las estrategias que te presentamos. Somos Ginger's Game Plus Age Consultants en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación Innovación TI. Educación, Empresa, Estado. Muchas gracias. Somos Ginger's Game Plus Age Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación Innovación TI.